No, mi diputado, yo no sé, yo no sé usted, mi diputado, mi diputado, Charlie Canan, bienvenido, míralo ahí, míralo que hay atrás. Ah, hermano, ahí va pasando la flotilla nuestra, hermano, usted sabe, como cada año, tenemos ya 11 años consecutivos apoyando lo que es el desfile, apoyando lo que es nuestro amigo Feble y, por supuesto, transmitiendo a través de nuestra casa, Telenor. Mira, cuando llevo esos camiones que llegan a mi casa, seguimos con los más contentos, no sé por qué, algo me traen. No vienen vacíos, ¿eh? Algo traen, algo traen. Llegó el camión de Salcedo Cargo Express, ¡uy, hay que llegar el televisor! ¿La última vez fue un televisor? Sí, no, ya van dos que yo traigo. Ya van dos, bien, bien, bien. Traje uno de 70 y otro de 75. Cómodo, y eso me llega... Lítido. Oh, sí, nos caracterizamos por eso, por el servicio de entrega. Creo que somos la única empresa que entrega a nivel nacional. ¿Sabes que no es fácil ir de Ciudad o hasta Miche? Sí, la logística no es fácil. Mira, no es porque tú estés aquí, pero uno que vive aquí y allá siempre enviando mudanzas, electrodomésticos, la verdad que el servicio es muy eficiente. Me llaman, me dan seguimiento. ¿Dónde tú estás para mandarte a la oficina o la casa? ¿Me la prueban en el televisor? Sí, es una forma de asegurarnos que no te rotan. Claro. Sí, es una forma de asegurarnos. Charlie, has sido un empresario exitoso. Gracias a Dios. Aquí en la Ciudad de Nueva York, con tu empresa Sacedo Cargo Express. Bueno, ya es una marca, la gente la reconoce donde quiera que ve el logo. Pero ahora te ha ido por la política. ¿Quieres ser diputado por tu ciudad? En realidad no asistiraban y lo pensamos, lo ponderamos con la familia, con la esposa. Y pues imagínate, tomamos la decisión de que sí, de que vale la pena, de que queremos una provincia de Maramalabal mejor. Y en eso estamos. Gracias a Dios, vamos bien. Bueno, de hecho, desde toda la vida tú has sido un hombre de servicio. Sí. Has pertenecido a varias instituciones, como los bomberos, los clubes, también ayudando a personas necesitadas. No ahora porque eres precandidato. No, no, no. ¿Tú crees como que tú estás haciendo algo? No. Tú lo crees porque ya eres una figura pública. La gente lo está viendo. Pero yo conozco tu obra social desde hace más de una década. Sí, claro. Nosotros hemos caracterizado por el servicio. Servicio de entrega rápido, servicio a las comunidades, servicio de endorso a distintos grupos comerciales. Hemos logrado dar donaciones, no solo a la provincia de Maramalabal. Hemos hecho donaciones a nivel nacional. Ahora mismo estamos trabajando muy fuerte en lo que se llama los bomberos nacionalmente hablando. Hemos logrado con la Fundación 9-11 aquí, que nos consigan unos equipos. Y allá con Don Luis, encabezando San Francisco, le acabó de mandar una máquina recibida aquí por el chiste de bomberos de Everest. Y nosotros hicimos la donación gratuita para el llenado de los tanques de los signos. Cuando hay una... Ahí van los bomberos de nosotros. Bueno, aparte de eso, recordarle a la gente que se hacía lo que a lo express. Quería estar con su gente que ahora es uno de los patrocinadores oficiales del equipo más importante de pelota, los gigantes del Cibao. Sí, sí, estamos con los gigantes. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Con tu dolor, porque tú eres liceísta. A esto lo cambié yo, lo juramenté gigante. De verdad, de verdad. Pero la familia licea sabe que yo quiero bien. Yo quiero ir a finales. Pero si fuera licea gigante, mejor todavía. Sí, pero... Gigante. Gigante. Bueno, gracias. Lo digo, lo digo, lo digo. Samir. Samir, usted está viendo esta transmisión. Don Samir. Yo lo juramenté gigante. El hombre me convenció, me convenció. Un saludo a Julio y a su padre y a la familia. Un saludo a Julio y a su padre. Un saludo a Julio y a su familia con nosotros ahora mismo. Oh, qué bueno, excelente. Sí. De familia a familia, gracias por el soporte para mi empresa. Y gracias a que sigue creciendo el honor. Y como empresario propio, dedicado a la cultura, al deporte, a las entregas, estamos súper contentos de que estamos juntos en esta demandada familiar y comercial. Yo nada más la mente una sola cosa De que mi celda no sea De salsero No puede votar por ti Yo me atrevo a cambiarla El voto espiritual cuesta también No pues ya, que se lo tiene El mío de mi familia, seguro Señores, seguimos en la calle Con nuestro compadre Emil Perón ¡Hasta adelante mío! Bien, 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 bien Pues aquí continuamos con esta gran parada Dominicana En el bosco, en la Pantera Aquí estamos con los vikingos Al más alto nivel Antes de hablar ¡Una bulla! ¿Cómo se siente la patria de los vikingos aquí? En la gran parada Dominicana En el Bronx Saludos, para mí es un placer Estar aquí en la gran parada Dominicana De el Bronx Con el conjunto con los grupos canabal Los vikingos, la Pantera Y los paraones Representando a San Francisco de Macorio Y los hallos, como tiene que ser ¡Hermano mío! ¿Cómo te sientes aquí? Con toda esta gente acumulada aquí Lo primero es que este Lenón Nos hace sentir como si fuéramos en casa Que la familia de nosotros Ahora mismo Nos está viendo en vivo Porque eso es lo importante Gracias a la familia de Telenor Y después a todos esos jóvenes Que estamos nosotros disfrutando Y representando a nuestro pueblo Y nuestro país Con todo el orgullo Que nosotros merecemos ¡Una bulla, buena Telenor! Queremos agradecer también A la familia Sacero Caguel Pre Vecina de San Francisco Que vamos a llegar a la vaga En 2020, nosotros ¡Uy! 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 Tres horas Solo se conviene en el ojo ¿Y no guardaste como? ¿Quién tiene tiempo de salvar ahora Con tantas preocupaciones? De verdad que es un calor de cuerpo Es pequeño ¿Puedo? ¡Puedo! ¡Claro! ¡Escritos! ¡Escritos! Ok, seguimos, seguimos Esto es en vivo Esto es en vivo Cuéntenos ¿Y aquí está donde? Bueno, nosotros Nosotros Nos sentimos muy orgullosos Por la familia Telenor Como estábamos diciendo Porque nos sentimos como en casa Y ahora Vamos para 8 de la 9 A un encuentro que tenemos Los tres grupos Bien, pues última bulla A la una A la dos Y a la tres Un abrazo Hermano, los quiero Hermano, continuamos aquí Continuamos